Lo que se haga para volver a la democracia, tiene que hacerse sin estar con miramiento. Porque esperar que nos den una elección legítima y que mansamente entreguen el poder, yo creo que eso, me quiero equivocar, me quiero equivocar. Yo creo que eso está destratado. Los totalitarios no llegan al poder para entregarlo mansamente por elección. Esto no se ha visto en ninguna parte del mundo. We love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from Tintaleo.com. Hola, soy Alberto Ray, consultor internacional de seguridad y autor del modelo MAPS. Quiero que me acompañes a conocer esta interesante metodología que te va a permitir explorar y analizar los riesgos para mejorar la seguridad de tu organización. El curso está dirigido a gerentes y supervisores del área, pero también puede ser tomado por directores de las organizaciones. MAPS es una herramienta poderosa para gestionar riesgos de seguridad. Acompáñame. Más información en universidadposible.com Y tú tampoco lo hagas. El último de los moicanos de la Junta Patriótica de 1958 defiende al arribar a sus 90 años con sobra de fuego las conquistas políticas, económicas y sociales logradas por Venezuela a partir de 1958 y el fin de la dictadura militar perejimenista. Así presenta el doctor Naudi Suárez y Silvia Janelli de Suárez a nuestro entrevistado de hoy en una larga entrevista publicada recientemente. Pero no fue esa la única ni la última de las batallas políticas en la que Aristilleta Granco participara activamente. Con apenas 12 años de edad, este referente histórico participó en 1946 en manifestaciones de calle contra un decreto gubernamental de la Junta Revolucionaria de Gobierno, entonces en el poder, el famoso decreto 321, que coartaba en importante medida la libertad de enseñanza. Más adelante Aristilleta Granco sufrió y vivió, como todos los venezolanos de entonces, los efectos del régimen dictatorial unipersonal del general Marcos Pérez Jiménez, caracterizado, entre otras cosas, por la lucha en pro de la extinción de la oposición, la persecución y la tortura. Un régimen de terror. En el año 57, luego del propósito del dictador de prolongarse en el poder mediante un plebiscito, se formó una Junta Patriótica clandestina de la cual Aristilleta Granco formó parte. La actividad desarrollada por los integrantes de la Junta Patriótica tuvo como consecuencia la caída de la dictadura perejimenista el 23 de enero de 1958. Ahora, en el 2023, como antes en el 57, en el 58, en el 46, sigue sumado compasión a la lucha por volver a recuperar lo que hombres y mujeres de Venezuela, más de 60 años atrás, lograron conquistar, por primera vez en su historia republicana, la paz, libertad y progreso social. Bienvenido, don Enrique Aristilleta Granco. Un gran abrazo. Hola, Enrique. ¿Cómo estás tú? Bueno, parte de lo que leí... ...a que sea a distancia. Igual, lo mismo digo. Parte de lo que acabo de leer, o mejor dicho, casi todo, está tomado de esa entrevista que me parece maravillosa, que le hizo Naudi Suárez, mi profesor de paso. Gran amigo, gran persona. Sí, pero bellísima, porque pasea por toda la historia, por todas las etapas, ¿no? Y cuando uno lee eso, Enrique, uno dice, de verdad, qué espíritu tan incansable, tan incansable de lucha. ¿Te ha tocado duro, ah? Mira, yo he tenido suerte, y tengo suerte de conservar mi memoria más o menos intacta. Y yo no sé si te lo he comentado a ti, pero yo tengo mis dos recuerdos más remotos que tengo en la mente. Este, tiene que ver con dos cosas que han sido muy importantes en mi vida. Cosa curiosa, ¿no? La política y los perros. ¿Sabes que yo soy amigo de todos los perros del mundo? De todos los perros, eso es un horror. Y la política, la política de ese niño me interesaba, porque era, además, mi niñez transcurrió durante la Guerra Mundial, y aquí en Venezuela no se hablaba de otras cosas sino del tema de la guerra. Y eso lo metía uno inmediatamente, pues, en la política mundial, pero en la política. Y era época de los gobiernos sanos, como era López Contreras y Medina. Pero, yo nací todavía en época de General Gómez. Y yo recuerdo que en 1935, comienzo del 36 quizás, cuando murió Gómez y López Contreras subieron al poder en Puerto Cabello, que es mi pueblo donde nací, hubo una manifestación callejera en apoyo a López Contreras. Y recuerdo que a mí me pusieron, a esa edad, en la ventana de la casa, en la ventana de la Casa Colonial, y me vi que pasar la multitud con banderas venezolanas y banderas amarillas, gritando, ¡Viva, vive el general López Contreras! Yo ese recuerdo lo tengo todavía muy claro en mi mente. ¿Y cuánto podría tener yo ahí? Supongo que en el 36, yo estaría a punto de cumplir los tres años. Pero tengo eso todavía grabado en la mente. Yo quise corroborar ese recuerdo con Valmore Acevedo, nuestro hijo, amigo, compañero. Era mi vecino de al lado. Porque el abuelo de Valmore era un general de la gente de Gómez, que estaba en el Castillo Libertador de Puerto Cabello, era el comandante de la plaza. Entonces yo le dije, Valmore, que era un poco mayor que yo. ¿Tú recuerdas eso? Y yo, sí, ¿cómo no? Ah, sí lo recordaba. Sí, porque él era mayor que yo. Y él me dijo, pero al pasar frente a mi casa, gritaban, ¡Viva, López Contreras! ¡Mueran los andinos! Para fastidiar al abuelo. O sea, que tus recuerdos son precisamente sobre la política. La política. Y tengo un recuerdo que yo estaba un poquito anterior a ese, que yo estaba en el recibo de mi casa en Puerto Cabello una tarde, una nochecita, y de repente entró un perro que teníamos en la casa, un perrazo, tipo, ¿qué te digo?, tipo labrador, grande, amarillo, que se llamaba Leo. Pero que era un perro que entraba y salía, y se metía en todas las casas, y le hacían cariño en todas las casas, y se montaba en los autobuses, era un personaje. Cuando ese perro se murió, le sacaron una nota necrológica en el periódico local. ¿En serio? Y yo oí que dijo, mira, llegó Leo. Bueno, entraba y salía, llegó Leo, llamado Leo. ¿No? Vi que entró el perro del Zaguán al recibo de mi casa. Pero los dos recuerdos más remotos que yo tengo. Luego vi un recuerdo imborrable, que es el viaje mío a Maracaibo, en 1936, porque a mi padre lo nombran jefe del resguardo de Maracaibo. ¿En el 36? 36. López Contreras. Ok. Sí, acababa de morir Gómez. Sí, sí, exactamente. El papá era el nombre jefe del resguardo. Entonces fuimos a Maracaibo. Pero tú sabes cómo teníamos que ir a Maracaibo. No, y te quería preguntar, ¿cuántas horas tardaste en eso? Pues no, no, horas no. Tardamos como dos días, dos, varios días. No te puedo creer. Bueno, te hablo de horas y me dices, tú me hablas de días. Pero no puedo que sacas pasaportes. Porque fuimos en barco, en un barco alemán muy lujoso, de Puerto Cabello a Curacao. Ahí nos bajamos. Y estuvimos unos días en una pensión de una familia venezolana, unas hermanas parras, esperando que saliera un barquito holandés pequeñito, que era el que podía pasar por la barra, que no estaba de la barra. O sea, que no había manera de llegar al propio territorio, sino por mar. Así es, así es. Y tocando en una isla fuera del país. Exacto. Pasaron unos días esperando que un barco saliera, que de los que entraban por la barra. Y el regreso fue igual, de Maracaibo a Curacao, unos días en Curacao, y luego en otro barco grandote por Puerto Cabello. Estamos hablando del año 36, 37. Eso no fue el siglo XIX. Pero el año 38, cuando yo fui a Cumaná por primera vez, a conocer a mis abuelos paternos que vivían en Cumaná, pues fuimos en barco. Bajamos al lago de aire, nos montamos en un barco holandés, y pasamos una noche navegando, y amanecimos en Cumaná. Esa era la Venezuela del 36. Lo que yo he vivido, la transformación de Venezuela, bueno, yo crecí con Venezuela. Exacto. Qué belleza de frase. Yo crecí con Venezuela. Yo crecí con Venezuela. Y en este momento, que tú, digamos, viste todo ese auge, lo que fueron esos... Mira, se podrán hacer todas las críticas que quieran. Ahora, tú que eres la historia viva, coméntame. Porque la verdad es que en esos 40 años de democracia y de democracia civil, hubo un crecimiento impresionante de la infraestructura venezolana. Es decir, se intercomunicó todo el país, bueno, lo que fue Guri, que fue una obra que además nunca, ningún presidente, se le hubiese ocurrido pararla, la electrificación de Venezuela. Cuéntanos eso. Gómez tuvo un aspecto positivo que no se le puede negar, que es la pacificación del país. Exacto. Pero él fue un hombre muy cruel, en primer lugar, y un hombre que era bastante retardatado. No olvides que él, bueno, él era del siglo XIX, y allá de los Andes, que estaba un poquito más lejos que Maracaibo, en el centro de Caracas. Pero Gómez, bueno, tuvo la, por lo menos la buena idea de sanear la hacienda pública nacional, pacificó el país, y cuando muere, no sucede, un hombre extraordinario que no se le ha hecho justicia, que yo creo que al general lo tengo en realidad. Porque siendo también un hombre que venía de allá, del Taquera, pero era un hombre culto, y que entendió que había que abrirlas con fuerza. Y López Contreras, entonces, comienza una apertura hacia la democracia muy tímida, muy tímida, pero no podía ser de otra manera. Luego, cuando López Contreras termina, bueno, él hizo reformar la constitución y puso un periodo constitucional de cinco años, el de Gómez era de siete, y puso la no reelección. Inmediata. Y entonces, lo sucede, su ministro de Defensa, que es otro andino, pero que ha pasado buena parte de su juventud en Caracas, que era el primer oficial de escuela que llega a la presidencia de la República, que fue el general Medina. Medina es egresado de la escuela militar en 1914, en una promoción donde está tu abuelo. El coronel Osuna estaba en esa promoción, de Medina y de dos tíos míos que se graduaron en esa promoción. Yo no sé si él estaba en la promoción, no lo recuerdo, no me acuerdo, pero sí, 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 sí recuerdo. Era en esa promoción del 14. Pero sí recuerdo a mi abuelo, mi abuelo era medinista, totalmente medinista. Sí, claro, él hablaba de Medina, porque era compañero en promoción de la escuela militar. y la verdad que todo lo que yo sé de Medina es por las conversaciones de mi abuelo. Así es, porque Medina fue un gobierno más progresista que el de López Contreras, inclusive hizo una apertura hacia la izquierda, que era impensable, ¿verdad? Porque se permitió que se fundara el Partido Comunista, que en esa época no era golpista. En esa época el Partido Comunista lo que aspiraba era que hubiera democracia. Y de eso vamos a hablar ahora, porque yo no sé si viste que ahora el PSUV se quiere coger al Partido Comunista, o sea, lo están interviniendo. Pero eso lo hablamos después. ¿Cómo será este disparate que tiene Venezuela de malos? Que hasta los comunistas se quieren distanciar de él. Sí. Para no contaminar. Pero entonces ahora le van a quitar las siglas, tú sabes, como ellos hacen con todo. Ah, no, claro. Ellos van a dar lo que les da la gana. Ellos se roban lo que pueden. Exacto. Y lo que no pueden también. Las siglas del Partido Comunista. Y todo. Esta gente, mira, yo creo que históricamente no ha habido un gobierno peor que este. Desde el año 1830 para acá. De verdad, tú que eres un conocedor de la historia y que además has vivido, digamos, la historia contemporánea de Venezuela, ¿tú no ves uno peor que este? Este, digo yo, este, esta, esta, este régimen chavista madurista, o sea, de Chávez y de Maduro. Mira, yo creo que no. Quizás, no sé, el gobierno de Monaga, me preguntaron de Monaga, ¿no? Bueno, pero imagínate tú. Como que fue bastante malo, pero luego vieron los gobiernos de Guzmán y el liberalismo amarillo que tuvieron sus efectos, ¿no? Y sabemos todos cómo era Guzmán. Oye, pero hizo cosas. Claro que hizo cosas, pero es que este, este es el, la, los 20 años de retroceso de Venezuela. Eso es lo que yo te quería, quería hablar contigo. O sea, esto es lo más grave. Tú que viste, tú que tenías que ir para Curazao para ir a Maracaibo y después, después viviste que cruzabas el puente y ya llegabas, ¿no? Digamos, este, ahora, todo, otra vez el deterioro de la infraestructura, de las autopistas, de los caminos, de la falta de gasolina, este, incluso, este, recorte de las líneas aéreas. O sea, tú estás viviendo tú viviste una involución. Exactamente. Una involución, una involución. Pero eso no es, eso no es casual. Ah, no. Es una cosa a propósito, premeditada, porque igual lo hicieron en Cuba. Pues la Cuba de Batista era mucho mejor que la Cuba de Fidelca. Así me cuesta decir que Batista fue mejor que algo. Y, desde luego, en la historia de Venezuela no hay nada peor que esto. Porque además han arruinado el país. Un país que llegó al colmo de la prosperidad, al máximo de la prosperidad. Era el país, el país modelo en América Latina. Hay un libro que yo no me canso de recomendar. Ajá. Es un libro que realizaron y realizó y publicó José Curiel Rodríguez con su grupo que se llama Del pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana. Y ahí hay un análisis de todos los gobiernos venezolanos en base a las memorias ministeriales que se presentaban todos los años ante el Congreso de los ministerios. Y ahí se evidencia cómo Venezuela fue progresando hasta que llegaron estos tipos que no tienen un calificativo adecuado. No se los consigo. Porque todos los calificativos malos son cortos. Yo lamento mucho que yo dejé en Venezuela un libro son dos tomos de Rodolfo Cárdenas que se llama La democracia civil en Venezuela y son dos tomos de todas las obras y el análisis de todos los gobiernos de los 40 años. Y tú ves porque la verdad es que es un documento fabuloso. Yo también se lo recomiendo a la gente. Yo lamento no tenerlo. Porque es quinquenio por quinquenio y cada obra el costo cuánto tiempo se tarda. O sea, una cosa maravillosa. Yo me pregunto qué puede mostrar qué se puede mostrar en estos 20 años que se haya hecho que no sea otra cosa que la destrucción. Ninguna otra cosa. Porque yo no no saben la otra cosa. Además, ellos son gente poco calificada. Y se rodean de gente menos calificada aún. Así. Y es el gobierno más deshonesto de toda la historia. Ellos vinieron a destruir. Pero es lo que te digo. Como Fidel Castro destruyó la Cuba anterior que tenía sus problemas, que estaba sometido a una dictadura. Pero es que nosotros nos alegramos cuando cayó Batista porque era el fin de otra dictadura ese año 58 y el año 59 cayó Pérez Jiménez, cayó Trujillo, cayó Batista, cayeron unas aguas, no había caído Dría, había caído Rojapirilla, Colombia. Era el regreso de todos los países nuestros a la democracia, al reinicio de la democracia. Y creímos que Cuba ya sería igual pero resulta que en Cuba fue para peor porque Fidel Castro ha sido peor que Batista. Fidel Castro y lo que dejó Fidel Castro ha sido bueno el regreso de Cuba al primitivismo más grande, a la pobreza, a la miseria. Y esa cosa parecía, bueno, aquí vino Chávez destruyendo todo, Chávez le cayó patadas a todo. Claro, fíjate que Venezuela, yo me acuerdo que nosotros éramos reconocidos en el mundo por el petróleo y por las mujeres bellas porque las mujeres venezolanas ganaban todos los concursos de belleza y otra cosa era porque Venezuela era un país de puertas abiertas. Tú mejor que nadie es más. Durante los años nuestros de la democracia a mí me tocó viajar mucho pero no te olvides que yo tuve entre los cargos que desempeñé fue el director general de registro electoral y entonces yo tuve que asistir o me invitaron a asistir a muchas elecciones en el continente muchos países que ya estaban en la senda democrática y otros que comenzaban a transitarla. Yo recuerdo el respeto el respeto y la admiración que tenían por Venezuela en todos los países de América Latina donde íbamos como escuchaban nuestros consejos nuestras opiniones éramos respetados éramos admirados y que hayamos caído en esto en esta misma hemos pasado de un país rico primero de un país respetado con una democracia sólida a un país este irrespetado sin con una tiranía y de país rico a país pobre y eso se lo debemos efectivamente a este binomio Maduro Maduro Chávez ¿no? ahora fíjate tú sabes cosa difícil haber arruinado a Venezuela esto es dificilísimo ya veré que no sea la única cosa que ellos pueden señalar pues como pero yo creo que ellos yo creo como que ellos lo planearon ellos no ellos no querían fíjate todo lo todo lo que ellos decían que se estaban alzando porque la corrupción porque no había justicia porque no había estado no había estado derecho tú te acuerdas todas las consignas del chavismo cuando el alzamiento militar resulta que todo eso se tiró por la borda porque son los más corruptos son los más ladrones este son los violadores de derechos humanos primera vez en la historia de América Latina que un presidente en ejercicio está siendo investigado por el por el tribunal de la Haya eso ha pasado en otros continentes pero nunca había pasado en América Latina bueno está pasando este somos reconocidos como como el el jefe del estado venezolano es reconocido como el jefe de un cartel de droga o sea es una cosa terrible efectivamente lo que nos está pasando nosotros a la democracia ¿por qué? porque fuimos fuimos demasiado demasiado ¿qué te digo? tolerantes ingenuos y no puede ser que un individuo como Hugo Chávez y otros más como él hubieran ingresado a la escuela militar infiltrados por la extrema izquierda infiltrados por la extrema izquierda ¿verdad? y ¿cuál es la obra de Hugo Chávez? Chávez no tiene obra haber destruido la democracia venezolana y haber dado comienzo a los peores gobiernos en la historia y la destrucción del país ahora fíjate yo ¿por qué permitimos que ocurriera eso? bueno porque fuimos demasiado no sé tolerantes esa idea esa idea la tomó la izquierda venezolana en una conferencia tricontinental en La Habana cuando estaba la gente del partido comunista y del MIR en esa conferencia los vietnamistas le preguntaron si ellos no estaban infiltrando las escuelas de formación de oficiales y ahí comenzó la infiltración de gente de la izquierda en las escuelas de formación de oficiales eso generó todo lo que vino después ahora fíjate ahorita el país se debate o mejor dicho el debate político ahorita en Venezuela no es otro que la realización de unas elecciones primarias y digo que no es otro porque aunque el régimen hable de que está en una rafia de que caiga quien caiga y todos los días agarra un preso nuevo que después por cierto se les ve en otros lugares porque en estos días me pasaron un twitter de alguien de uno de estos presos oyendo misa que supuestamente está preso de uno de esos que tenía braga anaranjada pero bueno nadie sabe si de verdad están presos si no están pero ellos andan en su propaganda pero eso que ellos hicieron no ha podido o mejor dicho a ellos les interesa que se hable de las primarias para tapar todas estas cosas que ellos hacen y para que el país se olvide un poco de la tragedia que vive entonces ese es el tema hoy el tema hoy en Venezuela tú que estás allá es precisamente que si hay primarias que si son con el Consejo Nacional Electoral que si no son con el Consejo Nacional Electoral que si son con las máquinas que si no son con las máquinas bueno yo te quería preguntar a ti cuál es tu opinión tú como referente histórico de Venezuela que ha vivido bueno todo lo que ha vivido y yo diría incluso como un referente moral y yo sé que a ti no te gusta que te digan esas cosas pero yo te las tengo que decir porque cuando uno ve cómo se han desvanecido personalidades en las que eran muy respetadas e incluso personajes hoy día jóvenes en los que el país creyó y que los traicionaron traicionaron al país tú eres un referente para los venezolanos qué opinas tú de esta diatriba de esta polémica de una de unas primarias donde el régimen se está metiendo quiere que quiere hacerlas el régimen el régimen quiere que sea con el CNE lo dice Diosdado Cabello cada vez que puede que que si hay que si llegan a haber primarias tiene que ser con el CNE qué es eso qué es eso Enrique tú tú sabes muy bien que los partidos políticos hacían sus elecciones ellos y nadie se metía nunca 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 yo creo que un CNE que no es fiable porque este no es fiable no es el CNE aquel que preside a Carlos Delgado este periodo no empezando por ahí yo no sé cuántas veces en la presidencia ah mira yo estaba sacando la cuenta nosotros Betancú llegó al poder por elecciones después de la calle Primer luego vino León vino Caldera vino Carlos Andrés la primera vez vino Luis Herrera vino Lucinche vino Carlos Andrés la segunda vez vino Caldera la segunda vez ocho presidentes se eligieron por cinco de cada año cuarenta años de alternabilidad republicana sin que hubiera habido una sola voz que dijera hubo fraude ganó el que no debió ganar alteraron los resultados no éramos un ejemplo para América bueno pero no pero fíjate yo recuerdo en el año 68 y yo era muy niña pero me acuerdo porque era la alegría en mi casa eso no se me va a olvidar nunca que era la primera vez que ganaba COPEI y con Caldera y yo recuerdo y lo recuerdo mucho porque hubo una ausencia larga de mi papá en la casa y era que estaban en el Consejo Nacional Electoral que en ese momento no sé cómo se llamaba creo que se llamaba Consejo Supremo porque había un recuento de votos porque la la diferencia era muy muy corta pero en Venezuela lo que hubo fue una expectativa y fue una semana una expectativa pero pero Leóni que era un demócrata lo primero que dijo si me ganan por un voto entrego pero aquí hay otra hay otra anécdota que usted conoce las elecciones fueron un domingo y el día jueves todavía no había resultado había esa tensión en la calle entonces Gonzalo Barrios que era el candidato del gobierno fue a hablar con el presidente del Consejo Supremo Electoral que era el doctor Manuel Rivero Manuel Rafael Rivero Manuel Rivero sí señor Manolo Rivero para los amigos y entonces ¿qué es lo que está pasando? mire doctor Barrios el problema es que no tenemos la totalización porque el resultado es muy estrecho y hay unas mesas que están discutiéndose ahorita pero los compañeros quieren anular esas mesas porque dicen que allí hubo irregularidades y esas mesas que son pocas pero lo que pase con esas mesas va a dar el resultado final esas mesas están acuantando como que eran los adecos que estaban queriendo investigar entonces Gonzalo Barrios mire doctor Rivero ordene que totalicen la mesa porque el candidato usted ganaría doctor Barrios por unos cuatro mil votos que totalicen la mesa porque el candidato del gobierno no se puede dar el lujo de ganar por cuatro mil que belleza era otra era otra Venezuela eran otros demócratas ahora fíjate porque quiero quiero además te está fallando un poquito el internet y estoy preocupada fíjate te decía tú que eres un referente histórico y moral del país esta lavativa de que ahora el régimen quiere meterse en unas elecciones pero lo más grave es que esta comisión nacional de primaria parece que quiere aceptar también la ayuda de un consejo nacional electoral con su máquina su cosa te pregunto a ti te parece eso lógico que el consejo supremo electoral o nacional electoral sea quien quien decida que el resultado de las primarias a mí me parece que es poco prudente por decirlo menos porque ese consejo mira yo no conozco muchos de sus representantes pero existe un consejo supremo o nacional electoral electo por el poder legislativo gubernamental ellos tienen que tener su ventaja ellos nunca juegan limpio ellos nunca juegan limpio ahora fíjate yo creo que la oposición tiene que hacer sus elecciones por su cuenta y más nada si hay algún apoyo que ellos requieran del consejo que se lo piden pero que lo maneje la oposición no lo puede manejar el consejo claro ahora fíjate ¿no? a mí me llama poderosamente la atención yo no estoy comprada al proceso de primaria yo te lo tengo que confesar yo no la verdad es que no 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 porque yo no creo en el consejo nacional electoral entonces yo no puedo estar comprada un proceso manejado por esta gente y menos menos unas elecciones digamos de la oposición pero es que además tampoco estoy comprada cuando a mí me dicen que es que las elecciones primarias es para lograr la unidad y un solo candidato porque la verdad este es que yo como venezolana me he sentido muy traicionada por esta oposición y yo no creo en muchos de estos personajes que dicen que pueden salvar a Venezuela cuando más bien han estado en esta en esta convivencia este 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 cohabitar con el régimen que que bueno que sufrimos la mayoría de los venezolanos entonces mi pregunta es porque es que yo ahora también veo que si fíjate yo te lo voy a decir clarito mira lo que yo veo yo en estos días he estado viendo declaraciones de un señor Ochoa Antich que habló horrores de la señora María Corina Machado y quizás es el personaje que más claro me ha puesto el panorama porque a él le preguntan este que si que si gana María Corina unas primarias por ejemplo que si él votaría por ella y él no lo va él no va a votar por ella o sea él que habla de las elecciones y de la unidad si gana María Corina no sea si gana otro que me imagino que será el de él no sé cuál es el de él este sí pero si no no entonces eso no es las primarias no es un mecanismo de unidad no no es un garantía de nada porque siempre habrá la posibilidad que haya varios candidatos de oposición yo soy un candidato de oposición bien seleccionado sin ventajismo sin interferencia del régimen que enfrenta el candidato del gobierno pero si nada obliga a que no haya más de un candidato es más yo pienso que si lo que decía este señor que tú mencionas si hay unas primarias las gana María Corina entonces van a lanzar a votos de la oposición de esta manera para restar de votos eso va a pasar ellos no juegan limpio nunca la gente del régimen no va a jugar limpio porque eso no está la gente del régimen no juega limpio y los que han cohabitado con ellos tampoco porque yo ahora lo que veo es una guerra contra fíjate yo no voy a negar que a mí María Corina es mi amiga y que además la considero una mujer honesta entre todo esa cantidad de candidatos creo para mí es la más honesta que hay hay otros yo no lo voy a negar pero es una mujer que ha tenido para mí una posición sólida y firme desde el día uno que no la ha variado entonces a mí me encanta María Corina Machado en ese sentido pero yo no participo en una cosa manejada por el CNE ella ha dicho que tampoco tú no crees que por todas las cosas que uno está oyendo fíjate que ayer salió un comunicado que ya no se puede escribir los candidatos no sé qué día sino que lo atrasaron para dentro de no sé cuántos días que ahora sí se van a tener que utilizar las captahuellas o no las captahuellas pero sí las máquinas que se necesita una colaboración del Consejo Nacional mira Enrique si una oposición no puede organizar por sí sola unas primarias cómo va a resolver el problema eléctrico cómo va a resolver el problema de salud cómo va a resolver el problema de infraestructura cómo va a resolver el problema de las fuerzas armadas cómo va a resolver el problema de seguridad del país si no puede hacer unas primarias Peronito si nosotros no hemos hecho acaso elecciones dentro de la oposición anteriormente se han hecho entonces porque dicen que no se puede explícame claro que se puede claro que se puede entonces ¿por qué utilizan esa excusa? de todas maneras mira nada nada impide legalmente que haya uno o dos candidatos de la oposición lo que hacer es que hubiera uno solo bien escogido ahora si eso no se puede lograr mira no se puede es más yo estoy seguro estoy seguro que si María Corina va a unas primarias y las gana le meterán otro candidato en paralelo patrocinado por el gobierno para restarle votos eso es imposible sencillo un solo candidato de la oposición mira de paso yo estoy con María Corina también estoy con María Corina hace mucho tiempo ella lo sabe yo no tengo ataduras partidistas yo hace mucho tiempo que me declaré independiente porque no estaba de acuerdo no estuve de acuerdo con muchas cosas que estaban pasando en COPEI y por eso me fui a COPEI fue el partido de toda mi vida claro pero ahorita el COPEI de ahora que no es el mismo porque tú sabes que se roban las siglas y todas estas cosas ahora tiene como dos candidatos es una cosa insólita hay dos candidatos de COPEI porque tanto el presidente del partido como el secretario general tienen eso no sé cómo van a resolver eso internamente ellos deberían resolver eso internamente pero tienen derecho a lanzarse como un candidato al partido desde luego pero se lanzaron dos yo la verdad que esas cosas yo no las entiendo Enrique lo que está pasando pero fíjate ya para ir redondeando porque bueno porque ya también se nos ha pasado el tiempo pasa rápido pasa rápido pero tú crees que es necesario unas primarias no necesariamente no necesariamente ajá ¿por qué? bueno mira porque yo creo que por lo que te digo porque siempre puede haber más de un candidato eso no garantiza que hay un solo candidato pero como ellos dicen que es uno para luchar uno que con la unidad que todos después tengo ese candidato y entonces para luchar contra contra la dictadura y para derrocar a Maduro pero tuvimos un candidato único como Capriles supuestamente ganó unas elecciones pero no las defendió entonces yo la verdad es que ese argumento yo no me lo compro bueno pero una cosa es la teoría y otra es la práctica ¿no? otra es la realidad se eligió un candidato un presidente interino tuvo el apoyo de 60 países ¿y qué hizo? bueno mira lamentablemente yo creo que nuestra oposición no ha sabido manejarse como hubiéramos querido con todo y que tienen aparentemente una unidad de procedimientos y de métodos y de metas ¿y tú les ves la unidad de verdad de procedimientos de objetivos y de metas? aparentemente es decir ahora que hay hay muchos intereses comprendí y ahí también tiene que haber ingerecha gubernamental ahí tiene que haber gente pagada por el gobierno es que a mí me llama mucho la atención a mí me llama mucho la atención porque yo veo que la oposición y algunos de sus voceros esa oposición repite lo mismo que dice antes era lo que decía Henry Ramos Ayú que María Corina tenía el 1% pero ahora repite lo mismo que dice Diosdado yo creo que el verdadero candidato mejor dicho el verdadero jefe de esa oposición es Diosdado Cabello si Diosdado Cabello dice que se necesita el CN bueno pero te lo estoy diciendo porque yo los oigo yo los oigo Enrique yo no te voy a caer a coa yo me dedico a oír los programas e incluso con dolor de estómago pero los escucho Diosdado primero decía que no había primarias ahora 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 como que si les interesan las primarias y les interesan las primarias para imponer con su CN para imponer a un candidato que para ellos sea manejable pero claro por supuesto entonces tú ves que la oposición repite mucho se ha Diosdado antes era amigo de María Corina porque decía que él era el único que la invitaba entonces la oposición no se metía mucho con ella pero si ahora dice que está loca entonces ellos dicen lo mismo entonces uno va viendo cómo es la cosa pero mira yo la verdad que no voy a terminar este programa hablando contigo de eso porque ya conocemos tus pareceres y me parecen importantes yo quiero terminar este programa con otra vez a tocar un tema que yo lo toco cada vez que puedo en conferencias etcétera no se me olvida que tú has dicho que hay que repensar la democracia hay que repensar la democracia que no se puede seguir con una democracia bobalicona dinos que hace una democracia que lleve dentro de sí su propia destrucción no se puede permitir que determinados candidatos que determinadas personas puedan ser candidatos presidenciales yo lo digo tranquilamente ahí tendría que haber algún filtro ¿verdad? algún filtro porque la gente ofrece muchas cosas pero en el fondo piensa otras por dentro yo creo que la cosa o sea eso hay que pensarlo mucho y yo creo que por ejemplo un golpista no debería ser candidato ¿quién? un golpista bueno claro que no un hombre que venga a destruir la democracia como fue Chávez no tendría que haber participado en las elecciones porque el fin de las elecciones no es destruir la democracia pero el fin de las elecciones es consolidar la democracia pero como nosotros somos tan amplios los demócratas y tan abiertos nosotros lo permitimos todo exacto exacto pero además eso ha funcionado en otros países de América Latina yo no he sido solamente aquí y por eso por eso es que hay una crisis de democracia en América Latina afortunadamente hay países que están saliendo de eso pero tú tienes confianza por ejemplo en el presidente de Colombia yo no en absoluto un guerrillero que ha asesinado secuestrado y matado no puede ser presidente de la república no puede ser no puede ser tiene que haber tiene que haber una forma de tratar de perfeccionar entonces la elección de la selección de los candidatos para que no se infiltre gente gente golpista gente que viene con la intención de destruir la democracia la democracia no ha generado esos anticuerpos no los han generado pero además fíjate esto por ejemplo Ecuador está en un camino a que vuelva Correa este es un hombre peligroso el presidente Lazo no la verdad es que no le han permitido no le han permitido casi gobernar la izquierda ha estado todo el tiempo parándole el país protestas protestas y más protestas ¿no? y y bueno mira este ya ya vimos lo de la muerte cruzada etcétera etcétera pero eso que más lo celebra es el correísmo y resulta que Correa es un hombre sentenciado y prófugo de la justicia este fíjate si 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 la izquierda si la derecha saca las fuerzas de seguridad en una protesta son violatorios de los derechos humanos pero si lo hace la izquierda no siempre ha habido un doble rasero para medir esas cosas siempre la izquierda se arce bueno asume el papel de de decir gran decisor de lo que es bueno y lo que es malo y en América Latina lamentablemente ha sido de eso muy ingenuo y siempre hay el prejuicio que todo lo que es derecha es malo y todo lo que es izquierda es bueno y eso no es así pero no es así necesariamente pero no estamos viendo la destrucción de nuestros países no estamos viendo la pobreza de de Cuba la pobreza de Venezuela el camino de Nicaragua no estamos viendo lo que está pasando en los países la propia Colombia ese señor no tiene un año y se disparó el dólar este el desempleo creció o sea todas las cifras de Petro son malas estamos viendo el desastre en Argentina o sea yo no conozco un gobierno de izquierda bueno el desastre de Chile bueno ya tuvieron que votar en contra de la de la de la de la constitución de 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 todo eso porque es que es tan desesperado un desastre lo que lo que lo que lo que es la izquierda pero no de ahorita Enrique tú que eres un hombre que le gusta la historia de siempre hace tiempo hace tiempo hace tiempo hace tiempo el caso de Colombia es muy triste porque Colombia había sido un país de instituciones yo recuerdo una vez que le preguntamos al doctor Ramón Velázquez sobre qué opinaba que iba a pasar aquí en Venezuela en vista de esto y lo otro y entonces él nos dijo mire yo eso no se lo puedo contestar si usted me preguntara sobre Colombia yo le yo le podría dar una opinión porque Colombia es un país de instituciones pero Venezuela no aquí no se puede hacer predicciones porque Venezuela es un país no de instituciones sino de acontecimientos y Colombia era un país de instituciones y yo tengo la esperanza de que funcionen todavía esas instituciones para ponerle freno a esto hay caminos legales y caminos constitucionales y que y que aspiras tú que pase en Venezuela que crees tú que pueda pasar en Venezuela no sé yo creo que estoy en el mismo terreno que está queriéndolo mejor pero viendo que las oportunidades son pocas ¿por qué? porque esta gente no va a entregar el poder por las buenas no está en el ADN de ellos respetar la democracia pero tú mejor que nadie sabe porque Pérez Jiménez no quería entregar por las buenas tampoco pero tú mejor que nadie sabe que las posibilidades políticas se construyen se construyen pero eso sí con iguales no con traidores ahora yo no yo no conozco toda la gente que está ahorita en la oposición porque hay muchas diferencias ¿no? pero la oposición venezolana yo creo que está dando tumbos no logra no logra encontrarse en sí misma y para enfrentar esta cosa que tenemos hay que tener un bloque bien sólido bien unido bien claro sobre lo que tiene que hacer porque yo creo que lo que se haga está bien hecho y está justificado lo que se haga para volver a la democracia tiene que tiene que tiene que hacerse sin estar sin estar con miramiento ¿verdad? porque esperar que nos den una elección legítima y que mansamente entreguen el poder yo creo que eso me quiero equivocar me quiero equivocar yo creo que eso está despertado los totalitarios no llegan al poder para entregarlo mansamente por elección esto no se ha visto en ninguna parte de él a menos que de alguna manera se les oblique bueno en eso estamos yo no no te voy a decir que soy optimista porque no lo puedo ser ahora quiero ser simplemente realista y aceptar la realidad como hoy y deseando que las cosas de repente vayan cambiando para permitir que Venezuela encuentre otra vez el camino de la democracia ¿verdad? porque verdaderamente es una tristeza que después que hicimos el país modelo en América Latina a quien me veían con envidia todos nuestros vecinos realmente estamos en esta situación el vasallo de Cuba vasallo de una isla miserable como Cuba que además nos está succionando la riqueza que nos quita eso no puede ser para mí esto es una cosa que escapa de lo razonable simplemente es así y esto desgraciadamente nosotros estamos a durar yo no sé si me voy yo no sé si me voy a morir habiendo visto el fin de esto lo deseo lo deseo lo deseo verlo no morirme deseo verlo deseo verlo ahí me voy a más tranquilo ya a mí no me queda mucho tiempo en el planeta las estadísticas están en contra bueno no creo ahora la vida se prolonga mucho más y yo te veo entero además te necesitamos yo creo que te necesitamos así que hazme el favor y quédate tranquilito lo que yo pueda hacer lo voy a hacer lo sé esté donde esté en Caracas o donde sea no y lo sabemos lo has hecho toda la vida porque me sentiría muy mal es tu naturaleza no puede ser distinto es el cumplimiento de un deber para mí eso pesa mucho siempre ha pesado mucho gracias Enrique muchas gracias por tu generosidad por tu invitación por lo menos la conversación y bueno lo que quisiera es que nos viéramos personalmente claro y tú crees que no nos vamos a ver yo que te digo que nos vamos a ver te quiero un montón pero te admiro igualmente muchos saludos especialmente a Carlota seguro Carlota es la perra de mi hija mira Enrique pero tú además yo voy a terminar Pedrito te mandé una foto Vela porque tú dices que los perros pero es que ahora también como que te gustan mucho los gatos pero los gatos callejeros entonces a mí me gustan todos los animales con excepción de los chavistas exacto todos los animales esos son los gatos que hay en una panadería aquí cerca los gatos esos gatos de repente se comportan conmigo como si fueran perros ese que tuviste en la foto blanco y negro peludo cuando yo llego él de repente aparece el blanco y negro el blanco y negro el blanco y negro el que tiene sobre las piernas sí el que tengo sobre las piernas el blanco y negro porque estos otros dos son el negro es también es gato pero esta es una gata porque tiene tres colores el negro marino y blanco todos los gatos de tres colores son hembras ah sí ah chico pero yo no sabía eso mira lo que aprendí hoy contigo sí ahora ese bandido que está en mis piernas ese bandido cuando yo llego al sitio él se baja donde está y viene a buscarme y cuando yo me siento se me monta en las piernas ¿no? y yo paso meses fuera de Venezuela y regreso y cuando me presento a la panadería vuelve el gato a buscar a mi compañera que yo lo quiero mucho también claro que sí este es enrique el blanco bueno amigos este es enrique aristigueta granco de verdad un hombre sencillo honesto así auténtico ya contamos al principio la anécdota con los perros ahora con los gatos pero lo más importante enrique aristigueta es que es un venezolano a carta cabal es un hombre que jamás se ha doblado para no partirse todo lo contrario siempre ha estado en la misma línea enrique un abrazo fuerte gracias por todo hasta por los piropos un abrazo grande merecido merecido como ustedes a toda esa familia que yo quiero tanto lo sé lo sé un abrazo para ti también para tu familia yo te guarde yo te guarde amén igual con ustedes amigos hasta un próximo no callaré si te gustó este contenido suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones gracias